Oye, Mendel, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Sí, aquí estoy, con mis plantitas en el huerto regándolas, que tú sabes que a mí me gustan mucho. Ah, sí, no me digas, ¿y has hecho algún avance nuevo? Ah, sí, el otro día, pues por fin ya llegué a mi tercera conclusión, estudiando lo que hice antes. Y cuéntame, ¿de qué va esa conclusión que acabas de sacar? Uf, lo que pasa es que es mucho tiempo, ¿eh? Y nos va a llevar un buen rato. Si quieres, podemos quedar en algún sitio. Venga, pues si quieres nos vemos cuando tú me digas. Quedamos mañana en la cafetería a las 4. Vale, 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 vale. Venga, pues nos vemos mañana. Perfecto, nos tomamos un cafelito y ya me cuentas en lo que ha avanzado, ¿vale? Venga, ¡ay, qué alegría oírte! Venga, nos vemos pronto. Vale, tío. Hasta luego, nos vemos, tío. ¡Mete! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te matamos? ¿Qué alegría? Vale, claro, fama de ti. Sí, yo también, cuando vi tu llamada, vaya, me di muchísimo alegría. Y gracias por pedirme un cafelito. Claro que sí, un cafelito que habla con el frío. ¡Uy, sí! Vale, mira, vaya día de frío y faccioso. ¿Qué haría en el monasterio? ¿En República Checa tienes que estar? Sí, sí, la verdad. Ya que tú, tenía ya hasta arriba, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va a ver con el monasterio de Brum? Pues muy bien, muy bien, la verdad, porque entre que toco las campanas, hago de comer para todos los miembros del monasterio y obviamente cuido mis plantitas de Pinson Sativu. ¿Pinson Sativu? ¿Eso qué es? Esa es la planta de guisante, Cristina. ¿La planta de guisante? Pinson Sativu. Sí, sí, sí. Me dijiste que estabas cultivando guisante, pero ¿qué pasa? ¿Que te tiras todo el día comiendo guisante? Bueno, bueno, en el monasterio la verdad es que nos hinchamos de guisante, pero no, pero era por los experimentos que te dije que me gustaba a mí utilizar las plantitas. Y entonces vi, yo cuando estaba con mis plantas en el huerto, vi algo muy interesante que me, digamos, me... Sí, que te llamó la atención. Me llamó la atención, claro. Yo vi que había plantas que tenían guisantes verdes y guisantes amarillos a la vez, y luego vi que había plantas que tenían todos guisantes verdes y todos guisantes amarillos. ¡Qué curioso! Sí, sí, y no sé, recitó curioso. Ah, ¿y a qué conclusiones llegaste con eso? Pues lo que hice fue que fui cruzando muchas plantas, ¿vale? Entonces, a lo largo de muchos cruces, tuve una planta que era todos los guisantes verdes y otra planta que tenía todos los guisantes amarillos. ¡Qué curioso! Y entonces, a esas plantas, como iban a empezar los cruces a partir de ahí, lo llamé mi generación parental. O sea, la generación parental son las plantas que tú, después de cruzarlas mucho, tenían todos, todos, todos los guisantes verdes. Esa era una generación parental y la otra generación parental, las plantas que solo, solo, solo tenían guisantes amarillos. Exacto, exacto. Y como tenían guisantes verdes todos y guisantes amarillos todos, yo las llamé las plantas puras. Ah, claro, puras porque era lo más puro porque no había mezcla con otras cosas. ¡Qué curioso! Entonces, una vez que después de muchos cruces tuve la planta de guisantes verdes y la planta de guisantes amarillos, yo las crucé entre sí, las crucé y me dieron una planta a la que yo llamé primera generación filial. Claro, filial, hijas de los parentales. Claro, así. O sea, estaban las plantas parentales, que eran una verde y otra amarilla, las cruzaste entre ellas y te dio la primera generación filial. La hija de los parentales, por eso lo llamé la generación filial. Vale, y ya con la primera generación filial, ¿ya sacaste conclusiones? Pues luego lo que hice, con las plantas de la primera generación filial, las autofecundé y tuve los nietos de las parentales, que yo llamé segunda generación filial. Vale, vale, vale. O sea, tuviste la generación parental. Esos te dieron, al mezclarlas entre ellas, unos descendientes, que luego te has autofecundado y obtuviste la segunda generación filial. Perfecto, lo he entendido perfectamente. Vale, vale. Oye, y una pregunta a Míndel, ¿por qué usar la planta de guisantes con la de plantas que tenéis en el monasterio? Ah, esa es muy buena pregunta. Porque yo me di cuenta de que la planta de guisantes se podía autofecundar muy fácil porque era hermafrodita. Ah, claro, hermafrodita. Macho y M, escambio y pistilo y claro, la puedes... Y además también se podía producir fecundación cruzada para que las distintas plantas se puedan fecundar entre ellas. Cruzar entre ellas. Vale, vale. Qué curioso. Oye, pues muy chulo. Me tienes que seguir contando. Voy al baño un segundo y ahora vamos a la conversación, ¿vale? Yo te cuento lo que tú quieras. Sí, sí, porque me interesa el tema, no sé. Estaba hoy para explicárselo a mis alumnos y eso y me interesa un montón lo que me estás contando, ¿vale? Venga, pues ya está. Ahora te vengo. Te esperas. Venga. Antes de seguir con la entrevista a Mendel, vamos a ver algunos datos claves que usó él en su investigación, así como algunos conceptos que necesitaremos para entender bien sus explicaciones. Mendel demostró que los carácteres hereditarios estaban determinados por factores independientes que se transmitían de generación en generación. Es decir, eso que él hablaba de verde, amarillo, liso, rugoso, son factores que se pueden transmitir a la descendencia. Él lo comprobó, como nos ha contado, con la planta de Pisun Sativum, la planta del lisante. ¿Por qué esta planta? Pues porque tenía un fácil crecimiento y era muy fácil de autopolinizar. Ya que los estambres y el pistilo estaban escondidos en una estructura dentro de los pétalos. Así evitaba que por accidente se pudiera polinizar de alguna otra forma natural. Él polinizaba de forma artificial la planta de Pisun Sativum y obtenía una descendencia. Obtenía el fruto de la planta, que eran los guisantes. Y estos tenían unas ciertas características, que era lo que se dedicó a estudiar. ¿Cuáles características miraba cuando fecundaba una planta de Pisun Sativum? Pues miraba cosas como la forma de la semilla, lisa rugosa, el color, verde-amarillo. También miraba el color de la flor, flor morada o flor blanca. Si la vaina del lisante estaba en posición terminal o en posición axial. ¿Cómo era el color de la vaina, verde o amarilla? Y si esta estaba inflada o contraída. Así también estudiaba plantas con tallo alto o con tallo enano. Lo primero que hacía era cruzar plantas que eran razas puras. Él se aseguraba previamente de que estas plantas fueran razas puras. Y la descendencia era la primera generación filial. En este caso, en la mezcla de una flor morada y una flor blanca, el 100% de la descendencia era morada. Al color morado, ya que era el 100% de la descendencia, lo denominó dominante. Frente al color blanco, que no aparecía en la descendencia, que lo denominó recesivo. Posteriormente, cultivó plantas de la primera generación filial y las autofecundó entre ellas. El resultado de esta fecundación fue un 75% de plantas moradas y un 25% de plantas blancas. Es decir, en la segunda generación filial volvía a aparecer un carácter que había estado oculto durante la primera generación filial. Para explicar estos hechos, propuso que cada alternativa de un carácter diferencial, morado, blanco, amarillo, verde, liso, rugoso, debería estar determinado por un factor hereditario que es transmitido de los parentales a la descendencia y que pueden existir dos formas para cada uno de ellas, responsable de las alternativas para el carácter. En la genética moderna, a ese factor hereditario lo llamarían gen. Desde el punto de vista genético, el gen se define como el fragmento de ADN que lleva la información para que unos determinados aminoácidos se unan en un orden concreto y formen una proteína. El lugar que los genes ocupan en los cromosomas se denominan locus y en plural se dice loci. Un alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen. Se representa utilizando letras mayúsculas y minúsculas. La mayúscula se usa para el alelo dominante y la minúscula para el alelo recesivo. Si los dos alelos son iguales, por ejemplo, AA mayúscula o AA minúscula, también podría ser BB mayúscula o BB minúscula, la letra da un poco igual, este gen se denomina homocigoto. Si los dos alelos son diferentes, por ejemplo, A mayúscula o A minúscula, este gen se denomina heterofigoto. En este ejemplo podemos ver que el gen A es homocigoto dominante y que el gen B es heterofigoto, ya que tiene un gen dominante y un gen recesivo. Vamos a hablar de dos palabras también, genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que tiene el individuo. Este permanece constante a lo largo de toda su vida. Y el fenotipo es la manifestación del genotipo, es decir, lo que podemos observar. Puede cambiar a lo largo de la existencia de un individuo, ya que el ambiente puede influir sobre el fenotipo. En este ejemplo vemos como los diferentes genotipos, aquí podemos ver los alelos para cada gen, tiene una manifestación en el genotipo. Recordamos, el color morado era dominante, por tanto podemos tener un gen homocigoto dominante o heterofigoto. ¿Por qué ese heterofigoto es morado? Porque presenta el alelo dominante. Sin embargo, esta planta blanca es homocigota recesiva, es decir, ambos alelos son recesivos, y por eso se manifiesta el color blanco. Sin embargo aquí, aunque esté el alelo recesivo, el alelo dominante enmascara el color blanco, es decir, lo tapa el morado, domina sobre el blanco. Ya estoy aquí. Hombre, aquí vamos. Me he hecho una cola que no te lo odias, ¿sí? Bueno, entonces... Dime. Sigue me contando, me habías dicho por teléfono algo de no sé qué, que habías llegado a una tercera conclusión. Sí. O sea que ella tiene una conclusión de todo esto que estás experimentando, ¿no? Sí. Pero oiga, que si tienes una tercera, ¿quieren...? Tengo que tener... Claro, tengo que tener una primera y una segunda. No, que has fundido, ¿eh? Sí, 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 hombre, son muchas plantas de guisantes que he tenido la mano. Sí, claro, de nuevo, ahora voy a abrir un flau de guisantes. A la primera conclusión que llegué, que llamé primera ley de Mender en honor a mí, ¿eh? Fue cuando yo crucé dos razas puras, una de guisantes amarillos y una de guisantes verdes, y en, como que eran la generación parental, que me salieron todos los guisantes amarillos, la primera generación filial. Vale. O sea, tú mezclaste guisantes que tú sabías y asegurabas que eran raza pura, raza pura, de color amarillo y de color verde, y te dieron al cruzarlo todos los guisantes que te salieron... Un cien por cien de guisantes amarillos. Como el parental amarillo. Vale. Entonces, yo dije que el parental de fenotipo amarillo era el dominante. Ah. Y la generación parental de fenotipo verde era el recesivo. Claro, vale, lo voy pillando. Como todos te salieron de color amarillo, pues te dices, pues el color tiene que ser dominante. Tiene que ser dominante sobre el verde. Sobre el verde, que es lo que llamaste el recesivo. Ah, qué curioso. Vale. Entonces, esa es tu primera conclusión. Esa es mi primera conclusión. Vale, que llamaste la primera ley de Mende. Claro. Y entonces, cuando yo vi que en la primera generación filial todas me salieron amarillas, lo que yo hice fue autofecundar esas plantas. O sea, me dijiste que venga, voy a cruzar la entrada y hay que pasar. Claro que sí. Y claro, yo creía que iban a salir todas amarillas porque es dominante. Pero no, porque en la segunda generación filial, después de autofecundar la planta amarilla de la primera generación filial, me dieron plantas de guisantes amarillos y plantas de guisantes verdes. O sea, que después de autofecundar todo ese 100% amarillo, ahora de repente te salen claras verdes. Me salieron plantas de fenotipo de los parentales. Vale. Claro, yo me quedé, pero bueno, ¿cómo va a ser esto? O sea, en la segunda generación filial te vuelven a salir... Plantas de fenotipo del parental recesivo. Del parental verde. ¡Qué fuerte! Sí. Vale, ¿y en qué proporción te sale eso? Pues el 75% me salieron de fenotipo amarillo, guisantes amarillos, y un 25% guisantes verdes. Claro, que eran poquitas verdes. Claro. Pero te volvían a salir, claro, también se confirma. O sea, si te salen muchas más amarillas, es porque seguimos confirmando que es dominante. Claro. Claro, y te sale un 25% verde, pues son los recesivos. Claro, pero ahora a eso hay que sacar unas conclusiones de por qué pasa. Claro. Bueno, que es lo que nos queda por pensar. Sí. Pero bueno, ahí está. Y entonces, además de eso, después llegaste a una tercera conclusión. Llegué a la última conclusión, sí. No, ya, no estaba aquí para pensar en un astereo, qué aburrido sale por allí. Pues entonces, la tercera conclusión a la que llegué fue, cuando yo estaba criando los guisantes, yo vi que había guisantes amarillos y verdes, como te he dicho, pero también había guisantes lisos, rugosos. Vale, otro carácter más. Otro carácter más, sí. Entonces, yo me di cuenta de que el fenotipo dominante era el liso, el amarillo liso, con guisantes amarillos lisos. O sea, la proporción de guisantes que más había en tu huerto eran amarillos y lisos. Vale. Sí. Y los que menos había, que yo tomé como recesivo, eran los verdes rugosos. Vale, claro. Entonces, yo tomé como parentales dos razas puras, amarillos lisos y verdes rugosos, y los crucé. Y me salieron que el 100% eran amarillos lisos. Claro, entonces ahí se demuestra de nuevo de que el amarillo y el liso es dominante, porque toda la primera generación filial te ha salido de ese... Vale, te ha salido con ese fenotipo, amarillo y liso. Y luego, en la primera generación filial, las autofecundé para obtener la segunda generación filial. Y ahí me pasó una cosa muy curiosa, que había plantas de guisantes, había guisantes de todo tipo, amarillos lisos, amarillos rugosos, verdes lisos y verdes rugosos. ¿Pero todos en la misma proporción? No, ahí están. Los amarillos lisos estaban en torno al 54-56%, los amarillos rugosos sobre un 20%, los verdes lisos sobre un 20% también, y los verdes rugosos, que consideramos los recesivos, estaban en torno a un 5-6%. Claro, entonces, es que estamos otra vez confirmando todo lo que me has contado, dependiendo de las vueltas que le vas a dar tú con eso. Claro, es que estamos cumpliendo, o sea, verde y rugoso, como salen en tan poca proporción, es porque su fenotipo es recesivo. Claro. Vale. Entonces, por eso, el amarillo y el liso domina sobre el verde rugoso. ¡Mmm, qué curioso! Y eso es la tercera conclusión. Y eso es la tercera conclusión. Vale. Y, conforme me ibas hablando, se me ocurrió una pregunta, que es que no, es lo que no llego a saber cómo lo hace muy bien. Cuando hablas de razas puras, ¿cómo tú te aseguras de que esa planta es una raza pura, sí o sí? Y no es porque, por ejemplo, en las verdes es muy fácil saberlo, porque todas las verdes van a ser razas puras, porque son recesivas. Claro. Pero, ¿y cómo te aseguras que entre las amarillas sean razas puras? Eso fue muchas noches pensando a la luz de las velas, porque lo que hice fue lo que yo llamé un cruzamiento prueba. Vale. Que cogí plantas amarillas de la segunda generación filial, ¿vale? Y las crucé con un parental recesivo, o sea, guisantes verdes. Verdes, vale. Entonces, si al hacer este cruce me salían todas las plantas amarillas, yo sabía que he partido de dos razas puras. Vale, claro. Pero si me salían... Variadas. Variadas, guisantes amarillos y verdes, o sea, no era raza pura. Ay, curioso. Sí. Ah, qué fuerte. Y entonces, esos son los estudios que yo llevo a cabo. Son muchas, muchas horas de plantar, porque esto lleva su tiempo. Y muchos guisantes que comen, ¿eh? Sí, la verdad es que a monasterio los tengo hinchas y de guisantes. Sí, me llevo los guisantes, pura guisantes. Guisantes con jamón, también. Guisantes con jamón, ya va. Madre mía, lo guisantes, que estoy poniéndome una buena serie. Oye, pues, súper interesante lo que nos ha contado. Yo espero que todo esto llegue lejos y pueda transmitirlo al mayor número de gente posible, porque la verdad que lo que estás diciendo es que es totalmente cierto. Que no se ha dado muy bien qué es lo que lo expresa y qué es lo que... Pero los hechos están ahí. Pero, claro. No sé exactamente lo que ocurre, pero algo ocurre, porque esto queda demostrado por los cruzamientos. Claro, por eso. Pues sí, pues sí. Yo, vale, yo voy a difundirlo al mayor número de gente posible. De hecho, ahora seguro que te están viendo un montón de gente por el canal. Pero, vaya, toda la discusión... Me encantaría que lo hiciera, porque son mis trabajos. Entonces, y yo quiero que todo el mundo lo conozca y lo entienda. Oye, pues, vende, que me ha encantado verte este ratito, que si llegara a una conclusión más, pues, me eché un teléfono a todo. Bueno, bueno, por otro día, me cuenta por teléfono. Yo voy a contar por Skype, por FaceTime. Yo te he dicho, te sigo un Instagram. Tú y yo, en Facebook, Instagram, también. Sí, te sigo un Instagram y si te voy a ir viendo, mira, esto se ha sacado plantados verdes, ¿vale? Rebada de los monjes, no sé si me dejarán meter unos regalos allí, pero bueno, yo lo intentaré. Bueno, desde el móvil, un FaceTime, cualquier cosa. Vale. Pero que ya está, pues bueno, nos vemos en la siguiente. Pues muy bien. Hasta pronto. ¡Faleo, güero! ¡Faleo, güero! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!